Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 20.554, el municipio, previo acuerdo de consejo municipal, creó el cargo de secretario abogado en el juzgado de policía local de Coyeque. Con la contratación de este profesional, se va a fortalecer el trabajo de esta entidad y hacer más expeditas la tramitación de las causas. Al respecto, Juan Soto Quirós, juez de policía local de la comuna de Coyeque, detalló que en la ciudad esta medida será de suma utilidad, toda vez que se ha manifestado un evidente crecimiento en las últimas décadas. El acuerdo de consejo acá es sumamente positivo, sobre todo en Coyeque, por el aumento del parque automotriz y bueno, estamos en el siglo XXI y es capital de región y ciudad haciendo corte. Así que son varias razones que ameritan la creación de este cargo. Es una aspiración por lo demás bastante antigua, tanto del tribunal como de la corte de apelaciones de Coyeque. Para seguir mejorando su atención al público, la Municipalidad de Coyeque también ha dispuesto la reubicación del juzgado de policía local en Cochran, al lado de la biblioteca regional. Este cambio se hará efectivo a fines de abril, con lo que se brindará un mejor espacio de atención a las personas que requieran este servicio.